Mi nombre es Silvana Corzo, yo soy directora de la Escuela de Educación Media Nº 2, Distrito Escolar 17, Rumania. Estoy acá desde prácticamente su fundación, como profesora, de base profesora de Historia, y ya hace 10 años estoy en el equipo de conducción, desde el 2011 específicamente como directora de la escuela. Esta escuela se define como una escuela inclusiva, ya que entendemos que es una escuela que se adapta a las necesidades de todos y cada uno de sus alumnos, diseñando planificaciones a medida. Y creo que esa es la base de la educación inclusiva, pensar en la singularidad de cada alumno y no enseñarles a todos de la misma manera. Y que los movimientos los haga la escuela, es decir, tener una población docente que esté todo el tiempo repensando sus prácticas y trabajando en equipo. ¿Qué se necesita? Trabajo en equipo. Fundamentalmente, flexibilidad del equipo de conducción para permitir ese trabajo en equipo. Fundamentalmente creo que es el recurso humano. Bueno, obviamente, si hablamos de recursos materiales, sería un montón de cuestiones que podría mencionar, pero que no se ofrecen como barreras a la hora de pensar un proyecto inclusivo. Entonces prefiero no decirlo, simplemente decir que se necesita esta capacidad de trabajo en equipo, reitero, y la formación, digamos, tener docentes que estén en permanente formación, capacitación, que no sean egoístas, que compartan sus prácticas, que abran las puertas para pensar juntos. ¿Qué escuelas pueden ser escuelas inclusivas a propósito? Yo creo que, la verdad es que, si tengo que ser sincera, creo que no tendríamos que hablar de escuelas inclusivas por un tema que da lugar entonces y habilitás que haya otras que no lo son. La escuela debe ser inclusiva, no sé si es una escuela u otra escuela. La escuela debería de enseñar a cada alumno, de enseñarles a aprender. Y en ese sentido tiene que contemplar los estilos de aprendizaje de cada uno de sus alumnos. Hoy, siempre digo, se habla hoy de aulas heterogéneas como un concepto moderno, no actual, o una demanda de la sociedad actual, y en realidad las aulas heterogéneas existieron siempre desde que se creó la escuela. Nunca ningún alumno aprendió de la misma manera. El tema, me parece, es que el error fue pensar que se los podía educar a todos de la misma manera. Entonces, ¿qué escuela? Todas las escuelas deberían de serlo. ¿Qué se necesita en todo caso? Como te dije, flexibilidad fundamentalmente, trabajo en equipo y capacitación. O sea, lo que se necesita es el recurso humano. La disposición, la voluntad, pero no puede quedarse en la voluntad porque están los chicos en el medio. La convicción en que es posible educar a todos y cada uno. Que todo, digamos, la convicción de que todos los alumnos pueden aprender. Creo que eso, uno tiene que creer que realmente todos los alumnos pueden aprender. Una escuela que cree eso, genera las respuestas, piensa en estrategias, trabaja en equipo, digamos, lo puede hacer real. Con todas las dificultades que genera cada chico, porque cada chico es un mundo y entonces, obviamente, uno no puede estar ensayando, ¿no? Pero, bueno, en algunos casos a veces uno fracasa y tiene que volver a pesar y también tener la grandeza de asumir el fracaso y la responsabilidad de volver a intentarlo, ¿no? Porque en el medio hay una vida que está esperando una respuesta. ¡Gracias!